En el programa anterior estuvimos hablando de un aficionado que con una cámara enfoca el cielo y ve objetos voladores no identificados, con mucha precisión. Ya trajimos un piloto comercial que dio su opinión también, pero en este caso fue ahora, eso era en Vicente López, ahora es en Villa de Mayo. La cámara es de Azul Noticias, es una cámara súper profesional, tomada por un súper profesional, y también había tantas dudas sobre qué era eso, que como no queremos hacer fantasiencia ni hacer el ridículo, le preguntamos a un especialista exactamente que nos dijera qué es eso que huele. or continents Oración En este tipo de imagen lo que se ve es una típica estela de condensación que se forma detrás de los aviones, detrás de los aviones jets, por ejemplo, cuando vuelan a gran altura y la temperatura de la atmósfera es baja. O sea, los gases que salen del avión se enfrían rápidamente. Estas partículas son muy reflectivas y reflejan la luz del sol. Esta es una imagen típica. Ahora, es interesante hacer notar que solamente se ven estas estructuras a determinadas horas del día, tal como este señor informa. Se las ve al amanecer o se las ve al atardecer. En la primera imagen la apariencia es un efecto de perspectiva. Es decir, la falta de la estela se debe a que el avión está viniendo de frente y uno ve la estela que está formando detrás o por delante en forma axial, a lo largo del eje de la estela. En cambio, en este caso, se ve claramente el objeto que está siendo iluminado de costado. Estas estelas tienen muchos centenares de metros de extensión. Y, bueno, el avión está en el extremo, es un objeto muy pequeño, probablemente debajo de la definición de la cámara. En el caso del enjambre de globos que vimos en los orteros de La Plata, a la una de la tarde, se da plena luz del día, cinco o seis puntos luminosos que se movían de una manera muy curiosa, un tanto errática, y cuando los vimos con los telescopios vimos que efectivamente se trataban de racimos de globos iluminados por el sol. Es difícil de creer esto si uno no lo ve directamente a través del telescopio. Pero es un ejemplo más de cómo uno puede engañarse con cosas que andan en el cielo y que son totalmente explicables. Escuchamos la opinión de un experto, y, bueno, es un profesional, un dedicado a observar objetos en el cielo, y por momentos sí parece una estela de condensación, pero yo también me dedico como aficionado a ver todo eso. Y por momentos me parece una estela de condensación, pero por momentos no. Es decir, para hablar con seriedad y aceptando lo que él dice, el profesional, bueno, se acepta, insisto, él es un técnico, yo no. Pero por momentos parece una estela de condensación y por momentos no. Pero vamos a seguir observando el cielo porque vio que de cosas que se pueden ver, que uno ni las piensa, ni se da cuenta, y está distraído en otras, pero que es interesante averiguar. Bueno, volvemos a la Tierra y hacemos una pausa, ¿le parece?